Mi nombre es Raúl Sánchez Barrales, soy diputado del Distrito Ince del Estado de México, con camisera en Antizapanes, Zaragoza. Como agenda legislativa son muy concretos, el mandato de la gente es muy claro. Quiere mejorar su situación, quiere mejorar la seguridad, quiere mejorar su entorno y nos piden que formemos parte de las comisiones que para ellos consideran más importantes, que es la de seguridad, la de cultura. La nueva mayoría que se da con Morena nos da la oportunidad de generar un marco legislativo adecuado, lo que nosotros consideramos para el bienestar de la sociedad y sobre todo en este caso para el bienestar de los ciudadanos de Antizapanes, Zaragoza, que es el municipio del cual vengo.